En este capítulo lo que vamos a hacer es terminar todas las misiones de la isla Balboa o Bilbao, tratar de terminar todas las misiones que hay, tratar de terminar todas las misiones tipo así que haya en el mapa para si nos da las coordenadas, etcétera, todos los materiales nuevos que nos dé, después ir a las coordenadas que nos dé y básicamente eso espero que sea el capítulo y tratar de poder conseguir cosas para bucear, munición para la mierda esa que tiene al alza para cazar básicamente. Acá, acá, acá. ¿Viste? Te dije, te dije, te dije, te dije. No, nunca vinimos para acá. Tenemos moras. Hay plagas. A ver, pero, pero, ¿dónde estás? Guarda toda carrera porque te mata de dos garpaso. Te saca, cada golpe te saca la mitad de la vida el oso. Porque en sí no se puede meter el oso. Ahí está, boludo. Está dormido, boludo, está dormido. Ahí está, ahí está, le puse cinco moras, Silvestre. Ahí está, ahí está, ahí está, dale, 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 va. Ahora, ahora, vamos. No te acerques mucho. Ahí están las cosas. ¿Nos dará uno cada uno o qué? No, no, te da a vos solo. Uy, media banda de cosas. Vamos, vamos a tomarnos el palo, a ver, porque nos tardamos una banda, tal vez. No sé, no sé si tendría justo yo cinco moras o las tenía ahí yo, el coso. De acá, no sé qué vamos a ir, yo nunca vi nada de esto, así que para mí es full, full. ¿Vamos a romper? Acá. Ah, sí, nada, sí, nada, sí. Boludo, me hace acordar un montón a... Pero, no me lo atoré para el culo. Está muy cerca, digo, ¿qué pasa? Me hace acordar mucho a T-Force, boludo. Ah, sí, uff. Boludo, acá me he quedado. Sí, no hay nada acá, no me he quedado, tío. Escucho, no sé. No, pensé que te habías tirado, boludo. No. No. Ok. No. Sí, es que... No, me caí más abajo. Dos mil años más tarde. Casi me caí de vuelta. Bueno, ahora nos queda, por último, creo yo, porque después está el coso gigante, ¿cómo se llama esto? La cápsula, no sé eso, gigante que hay nuevo. También hay islas, o sea, creo que hay una isla tipo, pero todo como una ciudad chiquitita, todo de metal. Y después está la ciudad grande que creo que está dentro del domo este que yo digo. ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho, te escucho, boludo, tío. Sí, bueno. Bueno, vamos, vamos. Espera, dejá que te lleve, dejá que te lleve y se ve por atrás. Hija de puta, ¿se quería robar a mi esposa, boludo? Dos mil años más tarde. 500 metros, 500 metros, huachotamos por llegar a la isla que nos marcó en el... Bueno, en la isla nos dieron un código, en la isla Balboa nos dieron un código, que es 2328, y el código nos manda a este lugar que está a 500 metros nada más. Y ya no terminamos el juego, pero sí terminamos. O sea, la anterior isla, la Balboa, antes era ya el final del juego. Y ahora ya en el capítulo 2, alargaron mucho más. Uy, se me lavió. Uy, se me lavió. Uy, se me lavió. Uy, se me lavió, estoy viendo allá al fondo algo gigante. Cuando se lavió el juego, es porque algo gigante está generando. Estamos a 300 metros, pa. 300 metros que se aplica el continente. Llegamos, señores y señores. Llegamos a Cuba. Uf, boludo, llegamos. Llegamos a la isla. Esta va a ser la miniatura del video, ¿no? A ver, no, hijo, por favor. Amigo. Llegamos a Karaman Towers. Hola, ¿cuánto cuesta para entrar? Bueno, pa. Arriba del todo. ¿Ves? Eso. Móvel. A ver, abrí. Opa. Vale, no es muy difícil. A ver, a ver, ahora abrí vuestra. Esta cae en la otra. A ver, si cae bien. Si cae. Abrí vos, que estoy abajo yo. Buscara, que me está lanzando Peter, el cirujo. Esta mansión, digamos. ¿Ahora? Ahí está. Empezó a abrir. No. No, voy a ir. Ja, ya me hacéis que ya está, boludo. Dije, ya está. ¿Tiene la altura? ¿Qué boludo? ¿Qué boludo? ¿Qué boludo? No, el pepe. El pepe. No lo mates. No, no lo mates, porque si ese lo casamos es el que da huevos. Este es el que da huevos. Tres piezas de tirolina. Tenemos una, nosotros. Espera, espera. Navegando juntos. La ciudad es balsa de Indonesia. La ciudad es balsa. La inundación de Jakarta. Y la pérdida de la mayor parte del territorio. La licoración de flotando a partir de la embarcación a la deriva mientras se... Después de acá, después de donde estamos acá, después de acá donde estamos, vamos a un domo gigante. Que es un domo todo así, con vidrio, todo gigante, que hay una ciudad toda futurista, por así decirlo. Y ahí ya es el final del juego, supongo. Upa, upa, upa. Hay una bicicleta que está conectado. Pero vení, acá hay una misión. Una dice, me llamo Sanjai. Creo que estamos en problemas. Si encuentras esto, no se lo digas ni a mi pa ni a Deto. Deto se metió en el lugar del agua para probar. Puta que lo ponía. Acá encontré para hacer otra misión. Necesitas un polvo explosivo. Y acá hay otra nota. Espera, espera, déjame el coche. Deto se metió en el agua para probar su traje de buceo. Lo hicimos usando una bici y un viejo casco de inmersión. Deto le puso peso al traje para que se sumergiera. Pero se pasó de la raja. Pásame todas las ping-bongers. Voy a tratar de pegar una flecha. Matarlo, está re pesado. Está en este cofre, ¿eh? Toma, 20. Bueno, yo voy a ir haciendo las algas. Vamos haciendo las algas y... Uff, se la he, se la he Inaji. Otra flecha, otra flecha. Dale, dale, dale. E-T-C-E. Tres flechas se comió. Cuatro flechas. Dale, le pegué una más. Si le pongo la última, a ver si le pongo. No, no, no. Puede ser. Acá, sacá, 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 hija de puta. Espera, espera, no, 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 no. Es que me voy a tirar de acá. Voy a comer, chabón. Sí, la manguera. Sí, sí, voy. Tirate igual, ¿eh? Oh, espera, espera. Primero voy a matar el pez. Voy, voy, voy. Estoy bajando, estoy bajando. No, amigo, ¿no puedo salir bien? ¿Cuántas fue? ¿Cómo vas? Ahí está. El tema es que encontré un cosito donde puedo respirar, pero cuando voy a salir me cuesta un poco. Ahí voy, 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 voy. Listo, listo, listo. Estoy llegando, estoy llegando. Bueno, no sé si estoy llegando, pero... No, voy a seguir la manguera. Aquí hay un container. Acá, acá, acá tengo que ir, que no me explote, que no me explote la cara, por favor. Llegué, llegué, acá tenemos una manivela. No. No, chabón. Chabón explotó acá adentro. No. Esperá, 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 esperá. Creo que no me toma el oxígeno, ¿no? Hombre. No, no me... No me toma el oxígeno, boludo. No me toma el oxígeno, no me lo puedo creer, boludo. No funciona, boludo. ¿Eh? No funciona el oxígeno. Es una mierda, boludo. ¿Pero te lo has puesto en la ropa? No me lo tomo, boludo. No sé por qué. No me está tomando el oxígeno. ¿Tiene una botellita en la ropa? Botella de oxígeno. Ofrece oxígeno adicional cuando estás bajo el agua. No me morí porque me llegué el coso justo, pero... Me he puesto donde va la ropa. Sí, sí, sí. Bueno, encontré una llave, no sé qué más. Así que estoy yendo, estoy yendo, estoy subiendo de vuelta. No da oxígeno extra. ¿Cómo que no da oxígeno extra? Extra, boludo. Me están diciendo que no... Eh... No, no. Eso se... Aguantás más. Eso hace que gaste menos oxígeno. Ah, soy un salame. Me lo ponía cuando no tenía oxígeno, casa. Acá, acá. A puta alguien. Esperá, espera, se mueve, se mueve mucho, se mueve mucho. Esperá, espera. Cuando venga por acá, ahí. Ahora bien. No. No. No me la corté, boludo. No, no, no. Ah, boludo. Y eso que te dejé apuntar en una c... Pero yo pensé que... Se lo tiré bien y le pegué. Pero no pensé que iba a lanzar el oso. Iba a saltar la cosa. Esperá, espera, espera. A ver, no. Alejate un poquito, alejate un poquito. Uff, bro. Llevar contigo. No, 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 no. El Pepe... No, jodeme, boludo. Mirálo. Eh, 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 ¿dónde estás? Vení, vení, subí, subí. No se va, ya está domesticada. Ok, ok. ¿Cómo, cómo? A ver, agarrá yo. ¿Qué carajo, man? Pero, espera, espera. Boludo, yo pensé que lo tenías agarrado re bien y no. Mirá, el Pepe. Uno. Dos. No, te imaginás que te puedas ir, boludo. ¿Opa? ¿Opa? Ahí tira, vio ahora. Allá está, boludo. Linda, eh, todo lindo, todo lindo, todo lindo. Pum, pum, pum. ¿Dónde estás? Acá, mirá. ¿Qué estás haciendo? No, me estoy. Ahora puedes investigar fuego artificial. Mayor tomo. No, es el mejor astronauta del mundo, pero tampoco el peor. ¿El qué es? Tenemos las tres piezas de tirolina. Vamos, vamos a hacerlo. Dos mil años más tarde. No, 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 no me la conté, guacho. Me cagué todo en la concha de... No. Fesca ahí, boludo. Alto fail, boludo. Tres años, por ahí. Dos mil años más tarde. Sí, esto es enfermería. Bálsamo. Man, qué asco. Bálsamo. A ver acá qué hay. Eh, uh, la llave acá de la enfermería ha pasado. Bálsamo. Un cofre, llave, de llave del alcalde. Nota. Dice, yo otro día metiéndole, metiendo en esta chabola enfermero como... Creo que no sería capaz de tratar a nadie en este estado y la gente lo sabe. Básicamente dice que los cerdos están contaminados porque están acercados un montón y el alcalde está enfermo y está encerrado. Y la gente está enferma y está muriendo por los cerdos, por la comida contaminada. Sí, sí, básicamente dice. Eh, tengo dos de plástico acá, ¿viste? Están todos encerrados y se pelean. Man, modo pandemia mundial puede ser. Ok, bueno, llegamos al coso del alcalde, donde tiene que estar el cofre. Que, bueno, ahí ya nos tendría que dar las notas al coso gigante, ¿no? Sombrero del alcalde. Acá está el cofre. Ah, esto es para cargar la batería. Ah, mirá. Cargador de batería. No. Papá que estaba acá del costado y no... Ah, boludo, acá está, boludo. Estaba detrás de la milla, somos re salados. Nah, no, un poquere chorro. Pero te espero para la batería, boludo. Ah, boludo, yo me di toda la bolquita atrás. Buf, banda de minerales. Eh, una nota chiquita. Coordinadas. Tandaruga, pobre, yo repado, Tandaruga. Tandaruga, 39, 27, el último guardia de la zona que nos queda. Que, ahora podéis investigar cargador de batería. El capítulo ya como lo damos por terminado, ya vimos todo lo que teníamos que hacer. Completamos toda la isla. Todas las misiones en sí, ya tenemos un pájaro que ya nos va a dar huevos y ese huevo ya lo vamos a usar para... El capítulo, básicamente, fuera de stream, creo que lo que vamos a hacer, porque tarda bastante en hacerse, es el coso aquel. Lo hacemos y no vamos a avanzar nada más en el juego. Porque, básicamente, lo necesitamos sí o sí para ir en el último capítulo de la serie. Creo yo que vendría siendo mañana. No, mañana no puedo. Pasado. Lo dejamos para el viernes y jugamos full trailer. Y pasamos todo. Todo lo que tengamos que hacer, lo pasamos... ¡Gracias! ¡Gracias!